Hoy mi familia y yo nos vamos a la playa, nos encanta jugar en la arena y nadar en el mar, así que tengo que terminar de empacar mis cosas. Y tengo mi ropa de baño que cosí yo misma y tengo que sacar mi toalla, creo que la dejé en el closet. Genial, aquí está mi toalla, vamos a doblarla y tengo que llenar mi bolso con lo que necesito. A ver, primero que todo voy a llevar unas revistas para leer, esas son muy entretenidas y divertidas. A ponerlas en el bolso y también acá tengo mis goggles para nadar, así no me van a arder los ojos. También tengo mi bloqueador del sol y uno de mis snacks, mis dulces favoritos, unos Twizzlers, un poco de mango seco, muy saludable. Unos pretzels que le gustan mucho a Antonio, unos goldfish que son mis favoritos, esas galletitas de queso y esos muffins que son súper ricos, esos quequitos. ¡Listo! Creo que tengo todo lo que necesito para ir a la playa, la vamos a pasar súper bien, ¡qué emoción! Vamos a ver que todos los demás estén ya listos, ¿están listos? ¡Sí, estoy listo! Yo estoy empacando unas cosas para llevar a comer, voy a hacer unos sándwiches de pavo. ¡Mmm, me encanta! ¡Gracias, Luisa! De nada. Acá tengo pan, acá tengo el turkey, un poco de lechuga y por supuesto tomate. ¿Qué te parece, Toñito? ¡Mmm, los voy a guardar aquí en papel follo! Y vamos a llenar el cooler con refrescos, como los juguitos Capriza, aunque te gustan mucho, agua, jugo, una gaseosa, más jugo y pondremos los sándwiches aquí. Mamá dice que el cielo está perfecto sin ninguna nube, ¿pero dónde está Isabela? ¡Isabela, ya nos vamos, Isabela! Alguien dijo, ¿flores? No, nadie pidió flores, pero estás lisa, queremos ir. Estamos todos esperándote. Sí, queremos ir a la playa. Ya estoy lista, vamos. Es el día perfecto para estar en la playa. Vamos a sentarnos. Ya me quiero relajar primero y esas sillas se ven perfectas. ¡Uh, podemos jugar bola y Toñito! Sí, pero primero quiero jugar con la arena. Voy a poner mis cosas aquí, mi toalla y mis zapatos y a relajarme. Yo me quiero meter al agua. Me encanta nadar. Voy a guardar mis cosas y sacarme mi pareo. ¡Ah, el agua está tibia! ¡Qué refrescante! Creo que voy a pasar todo mi día aquí. ¡Oh no, me olvidé de ponerme bloqueador del sol! No quiero que me dé iris y pela. Lo tengo aquí en mi bolso de playa. Aquí está. Mamá, ¿me das una revista tuya, por favor, Mirabel? Claro, Isabela, toma. Te usará mucho esta. Y ahora ponerme un poco de bloqueador. ¡Uy! Un poco en los brazos. En la barriga, en las piernas y en la cara. Y creo que me eché demasiado. Pero ahora sí me puedo relajar. Yo quiero jugar con la arena. Tengo mi palita y mi molde de castillo. Luisa, ¿quieres jugar conmigo? Claro, Toñito. ¿Me puedes cubrir de arena? ¿Me puedes enterrar? Claro, sería divertido. Ahí estás. No puedo salir. Me pico un poco la nariz. ¿Me puedes rasgar la nariz, por favor? Un poquito más arriba. Listo. Sabes que puedes salir si quieres. Estoy cubierto de arena. ¿Quieres jugar voley conmigo? ¿Estás listo? Ajá. Isabela, Mirabel, miren cómo jugamos. A la una, a las dos y... ¡Au! Lo siento, Isabela, lo siento. Mi turno. ¡Au! ¿Estás bien, Toñito? Creo que le di muy fuerte la pelota. Ah, sí, creo que estoy bien. ¡Uy! Antonio, tienes que meterte al agua. Está súper tibiecita y muy, pero muy cómoda. ¡Ay! ¡Algo me hace cosquillas! ¡No sé qué es! ¡Algo me hace cosquillas en los pies! ¡En el dedo de los pies! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Ay, es un pez, es un pez! ¡Me estaba haciendo cosquillas! ¡Ay! ¿Qué hace un pez aquí en la piscina? Ajá, ajá. El pez dice que tienes que hacerte una pedicure. ¡Ja, ja, ja! Muy gracioso. Tengo un poco de hambre. ¿Quieren comer? Yo empaqué sándwiches. Entre un latito primero quiero hacer un castillo de arena con Mirabel. Porfis. Claro, Toñito. A ver, vamos a hacer un castillo muy grande. Quiero que sea grandotote. Hay que poner la arena aquí en el molde. Vas a ver que va a quedar súper genial. Ahí está la primera. Quiero que sea más grande, Mirabel. Ah, va a ser grande. Más grande que eso. Ok, ok, tengo una idea. Más arena. Uno más. El castillo más grande que has visto. ¡Guau, está genial! ¡Oh, no! No importa, Toñito. Solo es arena. ¡Era un cangrejo! Ajá, ajá. El cangrejo dice que le gusta el castillo de arena. ¿Quieres ir a buscar conchitas en la orilla? Sí, me encantaría. Acá tengo mi baldecito. Vamos, Toñito. Yo voy a surfear un rato. Diviérdete, Luisa. Mira cuántas conchitas hay. ¡Guau, qué lindas son! Y mira esa de allá, la grande. Creo que podrás escuchar el océano con esa. Voy a ponerlas todas en mi baldecito. Y luego te hacemos un collar de conchitas, Mirabel. ¡Gan idea, Toñito! ¡Cuidado que viene una ola grande! ¡Corre! ¡Uy, qué divertido va a ser esto! ¡Es la primera vez que estoy haciendo surf! ¡Qué divertido! Con todas las mejores conchitas del mundo. Tenías razón, Mirabel. Escucho el océano con esta. Vamos a comer. Vamos a abrir el cooler. Acá tenemos toda la comida. Un sándwich aquí para Toñito. Uno para Isabela. Uno para Luisa. Agua. Soda. Otro sándwich para Mirabel. Lo jugó. ¡Qué delicioso! Quiero un poco de Doritos. Son mis favoritos. ¡Qué rico! Gracias por traerme a la playa, primas. La estoy pasando súper. De nada, Toñito. Claro que sí, primito. Te portas muy bien. Como ya terminé de comer, me voy a meter a la piscina. A la una, a las dos y a la... ¡Woohoo! ¡Guau, Toñito! ¡Qué bien estás nadando! Hacía tanto calor que el agua se siente muy refrescante. ¡Una vez más! ¡Woohoo! ¡Oh, es el mejor día del mundo! ¡Oh, es el mejor día del mundo!